A todos, Dios les bendiga poderosamente, grandemente en esta noche iba pasando por aquí por la carrera décima con novena aquí estamos más exactamente cerca o diagonal a la alcaldía municipal de Gerardo y estoy con... Joander González Joander González, buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios Lo vi que estaba comiendo como sabroso en esa cajita, ¿qué estaba comiendo? Estaba comiendo unos frijolitos con arroz y patacona Frijolitos con arroz y patacona, qué bendición, delicioso Sí, una bendición de Dios ¿De dónde eres? ¿Tienes un asiento como de venezolano? Sí ¿Eres venezolano? Sí ¿Tú estás aquí con quién o con quién? Yo, con mi familia, gracias a Dios con mi familia Está con la familia, pero obviamente se está rebuscando con las latas Se está rebuscando con el cartón, con todo eso ¿Y cómo le va con eso? ¿Sí levanta para comer algo o sí? Sí, claro De momento sí hay muchos recicladores, pero sí es para todos Dios le da a cada uno su granito de arena para que no se vayan sin comer Y para que tengan por lo menos algo para comer, ¿cierto? Para sorbentar el día a día Amén Amén Pues nada, yo pasé por aquí Solamente quería bendecirte, darte una palabra de bendición Decirte que no estás solo, que muy pronto las cosas en Venezuela van a cambiar Que todo va a ser diferente, hermano, como la primera vez Y que muchas de las personas que hoy en día están en diferentes países que son de Venezuela Van a volver a retornar Venezuela se va a levantar 10 veces más de lo que estaba caído ¿Usted lo cree? Sí, no, claro Todos los venezolanos tenemos que tener la esperanza de volver a nuestro país Amén Sabemos que estamos en un país ajeno, sí, en el país hermano Pero todos queremos volver a donde somos Yo tengo fe y sé por la palabra que un día usted va a regresar A encontrarse con los suyos, a estar en Venezuela Venezuela crecida, todo el mundo trabajando Y esto es como, esto forma parte como del proceso de Dios O sea, era un proceso de Dios para, permitiéndolo al venezolano O a los amigos y hermanos venezolanos, ¿sabes por qué? Porque en muchos venezolanos hay dureza de corazón Entonces, Dios con esto está dándoles como un trato Un trato de Dios para que ellos aprendan a hacer hoy bien Una experiencia que estamos viviendo el día a día acá venezolano Que sí, que partió de su país Pero de momento sí, una experiencia vivida Para uno malo, para otro bueno Aunque no debería ser malo Porque mientras haya vida y salud Lo demás lo busca uno, ¿sabes por qué? Sí Pero el día a día lo vive uno Uno se da la vida que uno decide, ¿sabes por qué? Me gustaría que ahí donde usted está, hermano Abriera tu corazón para que Cristo entre a tu vida Y comience a transformarte, a hacer algo diferente en tu vida ¿Te gustaría hacer una oración de fe conmigo ahí donde estás? Sí, claro, obvio Entonces te voy a pedir que cierres tus ojos Si lo quieres hacer con tus ojos cerrados, abiertos Recuerda que está el Señor, estás tú, estoy yo Los tiempos están difíciles, Cristo viene pronto Y es mejor tener a Cristo en nuestro corazón Para poder partir con el amén Diga ahí conmigo, Señor Jesús Señor Jesús En esta noche En esta noche Yo me presento Yo me presento Delante de ti Delante de ti Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Y te pido perdón Y te pido perdón Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Y nunca jamás Y nunca jamás Lo borres de allí Lo borres En el nombre de Jesús Amén Y amén Dios te bendiga ¿Sabes qué dice la palabra en Juan capítulo 1, 12? Más a todos los que le recibieron a Jesucristo Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios Entonces a partir de hoy Tú eres una nueva criatura Eres un hijo de Dios Yo te invito para que tú sigas adelante Ánimo No desmayes Cuando venga la crisis Cuando venga la situación Hay ganas de llorar Recuerda que Dios está contigo Mateo 28, 20 Dice que el Señor está con nosotros todos los días Hasta el fin del mundo Sí, claro De momento sí Él es el que ha estado conmigo Bueno, de unos 3, 4 días para acá Que sí He estado un poco triste Un poco dolido Pero ahí vamos Ahí vamos Nunca me deja solo Siempre estoy con Él Y Él es el que me ha dado fuerza Aparte de mi madre Que sí Este Pero ahí vamos Dios nunca me deja solo Mejor dicho Como dice mi madre Yo soy una cosa de Dios Amén De aquí en adelante Dios va a hacer cosas grandes Cosas poderosas En tu vida En tu familia Así que no te manes Simplemente levántate Y resplandece Despídete Bueno, muchas gracias Por esta oportunidad Que me dio el encuentro con Dios Y le doy un mensaje A todos los venezolanos Que la experiencia De que hayamos vivido No se pierda Que tengamos fe Que Dios nunca nos deja solos Amén Amén Bendiciones Gracias a todos los venezolanos Gracias a todos los venezolanos Gracias a todos los venezolanos